Bienvenidos al canal de YouTube de Moni Angelitos. Gracias, gracias, gracias por seguir dándoles likes, compartiendo y que sigan suscribiéndose más y más y más personas porque lo único que queremos es hacerles videos con mucho amor que les sirvan, que les sumen y que los pongan muy contentos. Y bueno, pues yo les prometí un invitado a Sodoro y ahorita van a ver quién está con nosotros y qué es lo que vamos a hacer. Pero acuérdense, se tiene que suscribir, picarle a la campanita, darle like y compartir. Quieren saber quién está con nosotros hoy y de qué vamos a hablar. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de oro, Yael Vidente. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Ya teníamos pendiente esta reunión, pero ya estamos aquí. Ya, por fin lo logramos. Y bueno, yo les quiero platicar, que Yael es un maravilloso vidente, pero quisiera que nos contaras tú todo lo que hace. Es un trabajo arduo y para que él se diera el ratito de venir a platicar con nosotros, de verdad que sí tuvo que rascarle a la agenda. Así que cuéntanos todo lo que haces con ese hermoso don que tú tienes. Híjole, pues es que mira, hago de todo lo que es lo esotérico, lo terapéutico, lo energético. Se puede decir una palabra, yo siempre les digo que si conocen a Merlín, casi como Merlín. Todas las magias, todo eso las trabajo. Pero yo sí me autodenomino, yo me domino consejero espiritual, porque yo doy un consejo. ¿Cómo hacerle? Si tienes algún problema, te ayudo en ese problema. Pero sí, trabajo todo eso, entonces todas las mancias, lectura de cartas, lectura de mano, bola de cristal, también comunicación con los ángeles, todo lo que son las magias de la blanca, la negra, la santería, vudú, todo eso. Ojo, lo sé hacer para deshacerlo, no lo hago. Hago puras cosas buenas, pura cosa blanca, para ayudar a la gente. Yo me dedico más a deshacer trabajos. Entonces, eso es lo que hago, ya tengo ya 20 años en esto. ¡Qué rápido, se vea el tiempo! Nosotros nos conocimos en una feria esotérica y espiritual muy padre. Así es, en un festival. Fue un encuentro que Diosito sabe cómo, cuándo y dónde. Ahora sí que los hace y luego los junta. Sí, nos juntamos. Fíjate, tú venías de México, otra gente venía de otras partes de la República y nos juntamos. Yo no conocía a nadie ahí, yo era el nuevo. Ustedes creo que ya tenían tiempo, pero yo no conocía a nadie y llegué. Y hicimos muy buena amistad con muchos de los de ahí, sino es que con todos. Y pocos mantenemos esta amistad todavía. Tienes como 5 años o 6 que nos conocemos. Así es, es muy bonito. Bueno, y hoy nos trajiste algo increíble, que es un ritual. Así es. Para que cuéntanos, por favor. Para el amor, para las emociones. Entonces, pónganse vivos ahorita y para que consigan los materiales, les dé tiempo de hacerlo. Lo bueno de la tecnología de ahora es que puedes poner con calma el video y para hacerlo. Y le puedes poner pausa. Exactamente, es lo importante. Los rituales se deben seguir al pie de la letra. Sí. Si no, no te van a funcionar. Es algo importante. Seguirlo al pie de la letra. No sustituir, a menos de que les digan que se pueden sustituir materiales. Si no, hay que seguirlos al pie de la letra. Y la intención y la fe es bien importante. Así es. La energía, ¿no? Aquí es importante manejarlo del amor. No es un amarre. Un amarre no está permitido, a excepción de que se vaya a casar la persona y que por otras personas no se puedan unir. Eso es para una amarre nada más. Otra cosa, no. ¿Por qué me gustó alguien? No, es a fuerzas. Tiene que haber un consentimiento de las dos partes. Claro. Y es porque cuando no se puedan unir solamente. Pero si es por berrinche, no se puede. No, no se puede violar el libro albedrío. Exactamente. No podemos hacer que alguien se enamore de otro alguien. Hacemos en la película de Aladino, pero no se puede hacer. Entonces, hay que estar conscientes de ello y que este ritual es para que te llegue la persona indicada en el momento adecuado para ti en tu vida. Claro que sí. A lo mejor tú traes como energías que tú solito te estés bloqueando, ¿no? Para hacer más fácil el camino. Así es. Aquí lo que vamos a hacer es que tu vibración se va a poner de acuerdo a la vibración del amor y al acuerdo a otra persona para que llegue a ti. Si tú ya tienes pareja, lo puedes hacer y eso te va a ayudar un poquito a que se fluya más el amor. Eso sí. A que esté más armonioso. Así es. Efectivamente. Qué bonito. Entonces, ¿qué material es el que vamos a necesitar para el ritual? Ok, los materiales que vamos a ocupar van a ser una veladora blanca, azúcar y canela. Bien fácil. Y si tienen una brisa única, si no puede ser su perfume también, no hay ningún problema. Fíjense qué fácil, 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 fácil. Son cosas que podemos tener en casa. Así es. Nada de que pelo de unicornio. No, 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 no. Si hay rituales más específicos, sé, pero no. Aquí yo siempre lo que les digo, yo les voy a dar recetas que ustedes pueden hacer en su casa y que puedan manejar y que no puede tener ningún peligro. Porque hay recetas que sí puedes, no puedes manejar o las puedes manejar tú, pero la energía que tú manejas y no la sabes controlar, se dispersa. ¿Cuánto horario recomiendas que se hagan los rituales? Porque hay horarios. Yo lo recomiendo y yo trabajo más en la noche. ¿Por qué? Porque el espíritu está descansando. El espíritu, el alma está descansando y llega más rápido, más pronto un trabajo a una persona. Entonces, mucha gente, es que en la noche se hacen los trabajos negros. No, es porque el espíritu está durmiendo o está descansando y es cuando entra más rápido. Sí, que no es tan lego ahí tan activo. Exactamente. Que es todo lo de, ay, a ver si me sirve el ritual. No, hay unos que son específicos a las 12 de diablo, a las 12 de la noche, pero esos son específicos, pero no es muy raro quien te lo pida. Si ahorita lo que vamos a hacer puede ser en la noche, cuando se meta el sol a cualquier hora. Maravilloso. No hay ningún poder. Entonces, vámonos a seguir. Pues ya estamos aquí con todos los materiales para nuestro ritual de la mar. Entonces, cuéntanos qué se tiene que hacer primero. Ok, los materiales, una veladora blanca, azúcar, una brisa áurica, o si no tienen algún perfume, y canela en polvo. Es lo que vamos a ocupar. Ahora, la veladora la vamos a preparar con un nombre. Tiene que ser escrito letra por letra hacia abajo. Aquí ya lo escribimos, vamos a poner que se llama Marta. M-A-R-T-H-A, Marta. Y los apellidos. Es importante que pongan todos los apellidos, porque Marta Fulano, Marta Pérez, hay muchos. Entonces, hay que aclarar que tiene que ser con los dos apellidos. Si tiene tres nombres, todos los nombres. Que María de la Luz. Celestino, María de la Luz en Los Ángeles, del Cerco de Perpetuo Socorro. Entonces, todos. Ahora, eso es para una sola persona. Por ejemplo, si tú quieres que llegue el amor a ti, entonces lo pones tú solo. Si tienes pareja, va a ir de un lado tu nombre y del otro lado el nombre de la pareja. Ok. Que estén de un lado y del otro. En este caso, ya lo preparamos para una persona. Ya se lo escribimos, ya le pusimos el nombre. Y lo que vamos a hacer es rociarle un poquito nuestra brisa áurica alrededor. De hecho, automáticamente, sin que le ponga la brisa áurica, se va a pegar el azúcar. Entonces, eso es normal, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es tratar de poner nuestra azúcar en toda la veladora, lo más que se pegue. El azúcar lo que va a hacer es traer nuestra armonía y dulzura alrededor. Que todo sea grato y que sea sutil. Porque muchos piden el amor y te puede llegar de una forma agresiva. Sí, un violento. No tanto violento, a lo mejor te va a llegar de una forma sorprendente o que no te va a gustar a lo mejor. Y entonces aquí vamos a hacer que sea sutil, que llegue. Que llegue bien, que llegue amoroso. Que se dé amorosamente ese encuentro. Porque hay encuentros que son a lo mejor fatídicos. Hay encuentros que son muy agresivos. Y después vamos con nuestra canela. Esta sí la vamos a rociar por la parte de arriba. Ojo, cuidado con el exceso de canela. ¿Por qué? Porque la canela puede ser irritante también, es picante. Entonces, no queremos que nuestro amor se nos vaya a ser un poco agresivo o que esté a la defensiva. Entonces, es lo que vamos a hacer. Ok. Y también aquí lo que hicimos, automáticamente se formó un círculo. Este círculo nos va a proteger nuestra veladora. Entonces, esto se tiene que hacer en la noche. Entonces, de preferencia, la veladora sin vaso. ¿Para qué puedan hacer lo del nombre, lo del azúcar y todo? Puede ser con vaso, lo pondrían arriba el nombre. Ok. Pero si es más complicado, es mejor sin vaso. Aparte, una veladora sin vaso, cuando quedan los restos, se pueden leer. Me los mandan, me los mandan y los podemos leer, no hay ningún problema. Aquí ahorita al final del video vamos a poner los datos de ya él, para que puedan contactarlo. Él está aquí en Querétaro. Va seguido a trabajar a México. Así es. Entonces, allá también da consultas. Entonces, si lo siguen en sus redes sociales, que ahorita les va a aparecer aquí al final del programa, síganlo para que entonces lo puedan contactar. Puedan saber cuándo vas a estar en México. También vas a fiestas. Bueno, también fiestas. Cuando inviten. Nueva ferias espirituales, esotéricas. Acabas de ir a una San Luis padrísima. Sí, también estuve en la Exposta Técnica en México, cuando fue la grande, y en Monterrey aproximadamente vamos a estar también por ahí. Pero en diferentes partes de la República, ahí andamos. Donde nos soliciten, vamos. Entonces, pongan atención para que puedan verlo. Y también el que quiera comprar la esencia que usó ya él, las vende también. Así que también lo pueden contactar para eso, para que sea más sencillo. Y si no, bueno, ya nos dijo que también puede ser con un perfume. Así es, si no tienes la brisa áurica angelical, puedes ponerle un perfume tuyo, del que más usas. El que más usas es importante. ¿Por qué? Porque va a traer tu esencia, va a tener tu aroma. Lo que hacen también las brisas áuricas es armonizar, quitar las malas vibras. Entonces, también ya limpiamos nuestra veladora con esta brisa áurica. Ojo, mucha gente piensa que tiene que quedar, pero súper lleno de azúcar. No, no prende la vela. No, exactamente. Entonces, lo que se le pegó, eso es justo y lo que necesita en ese momento para ti. Sí, entonces es importante. Vean acá arriba, no hay un exceso de canela. Entonces, eso es suficiente y con eso basta. Porque recuerden que el exceso de canela puede llegar a ocasionar irritación con la gente. Ok. Si nos une, pero también si es en exceso, todo en exceso hace daño. Entonces, eso nos va a traer mala vibra si ponemos en exceso. Entonces, una vez prendida, no se debe de apagar. Es importantísimo. Entonces, hacerla en la nochecita, que el espíritu está descansando. Ok. Esto te puede llegar a durar desde un día hasta tres. Depende también si tu energía está muy, muy... Acelerada. Pesada en el sentido negativo. A lo mejor hay mucha negatividad a tu alrededor. Entonces, va a tardar mucho. Pero si no, en un día se te puede acabar hasta en horas. Depende. Es importante que no la paguen, que la dejen hasta que se acabe solita. Y después, pues, nos pueden enviar la foto de cómo quedó sus veladoras y las interpretamos. Ah, está padrísimo. Porque después de decir qué pasó, qué les... Exactamente. Si tienes algún aspecto que trabajar, si ya viene alguien, a lo mejor con una letra puede salir que viene una persona con alguien que con esa letra puede venir. Está bien. Entonces, ya saben, no hay pretexto para no tener pareja. Ya tenemos ahí un ritual hermoso, súper sencillo de cinco minutitos. Y acuérdense de seguir al pie de la letra. Póngale pausa, échele para atrás al video una y otra vez para que no haya de que chín, se me olvidó. No, ya está todo súper clarito. Así que todos, todos a inundarnos de mucho amor. Y podemos hacer una vela así para nuestro país, por ejemplo. Sí, también hay que poner cómo está en el acta constitutiva. Es importante los nombres, los nombres como vienen en los actos de nacimiento. Y como Querétaro de Santiago. Exactamente. Una cosita así. Querétaro de Arteaga de Santiago, como tienen varios nombres. Entonces hay que ver también, por ejemplo, para México es Estados Unidos Mexicanos. Entonces así lo tenemos que hacer. Qué belleza. Porque cuando todo se registra legalmente es lo que trabajamos en las energías en este plan. Sí, por eso el nombre como viene en el acto. Exactamente. No que me, que me, que me, se llama Carlos, pero les dicen este chuy, este cariño, les dicen el gordo. No, 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 no. Porque hay gente que sí se pone sus nombres. Sí, sí, sí. Sí, no. Y tiene que ser como debe de ser en el acto. Eso es importantísimo. Entonces es rápido, sencillo, pero muy eficaz. Y échale buena energía. Muchísimas gracias. No puedo creer que sea tan fácil ese ritual del amor. Así es. Fácil y sencillo. Y se siente bonito. Y poderoso. Y poderoso. Sí. Recuerden que los elementos más sencillos o los básicos son los más fuertes. Eso yo lo aprendí cuando tenía como 10 años trabajando. Y dejé algunas cosas del pasado que eran sencillas, pero los elementos más sencillos o puros son los más básicos. Y los mejores, ¿eh? Los mejores. Se los recomiendo. Ahora sí que a la antigüita siempre es lo mejor, ¿no? Así es. Como los remedios caseros de la abuelita, no fallan. Bueno, y por ejemplo, ahorita que nos están viendo varias personas que sienten que están de plano muy bloqueados en la pareja. O la típica persona que dice, ¿qué pareja que tengo? Pareja que se me va. O pareja que se muere. Porque me han pasado varias personas que dice, ¿qué? Todos los que me llevan, pum, se mueren. O se van. Sí. ¿Qué les recomiendas para desbloquearse? Ok. Álvaro que van a encontrar siempre naturaleza son las flores. Las flores. Baños de flores o de hierbas dulces. Lo más reconocido son las rosas. Ojo, aquí hay que saber también. Si tienes pareja, tiene que ser de color rojo. Si no tienes pareja, tiene que ser de color rosa. Ok. El rosa lo llevan mucho al amor. Pero cuando tienes pareja, sí es antes de. Porque va a incitar la comunicación. Y también es importante no generarse esas ideas de que es que yo lo traigo, es que yo estoy generando, es que por mí se murió, es que ya no me dura. No. Hay que generar ideas positivas. Entonces, cuando te estás andando al baño, tienes que pensar de que esto te va a ayudar a quitarte las energías negativas de ese momento y no generar más. Sí, como visualizar. Exactamente. Que todo lo negativo ya se va, que todo lo que te está obstaculizando se va y que se te abren los caminos al amor. Así es. Yo lo que recomiendo que pueden hacer ustedes son los baños, los baños de limpia. Por ejemplo, el de rosas, el de hierbas dulces, romero, albahaca. Eso te va a ayudar y no es tan agresivo y no alborotas. Porque si tú te haces con un limón, aquí lo vas a traer tú. Tienes que ir con alguien especial. Pero lo que tú puedes hacer son los baños. Eso sí, los demás sí tienen que ir con alguien especial a que te lo hagan. Sí. ¿Y cómo son los baños? O sea, ¿tienen que conseguir los rosas? Tienen que ser frescos de preferencia. Si no, pueden ser secos. No hay ningún problema. Y lo pueden hervir en un litro y medio de agua y se bañan, se enjuagan con esa agua. Después de bañarse normal se van a enjuagar con esa agua y listo. No se enjuagan ya. No, ya no se enjuagan. O sea, se echan esa agüita y ya. Sí. Aquí tiene que ser a tu gusto y el aroma que te guste. Van a cambiar mucho. Por ejemplo, la ruta ya hervida ya no huele. El romero hervido huele rico. También la albahaca. Esa si lo hueles, huele como a madera si los juntas. Huele bien rico. Entonces también tienes que ver uno que te guste. Porque si no te va a gustar, no vas a estar a gusto y vas a tener energía negativa. Sí. Y en lugar de abrir caminos, sale mejor. Exactamente. Entonces, con esto del ritual que hicimos, van a empezar a generarse muchas energías positivas en tu mente, tus pensamientos, a tu alrededor con la gente. Entonces, para que estén también atentos. No nada más de ya lo hiciste y te va a llegar luego nuevo. No, hay que estar atentos a todo lo que pasa a tu alrededor. Sí, no nada más es directo a la pareja. Te ayuda a hacerte más atractivo, más dulce. O sea, generar relaciones más armoniosas y amorosas. Efectivamente. Eso está bien bonito. Entonces, igual si el jefe está medio agrio, hasta te empieza a querer. Sí, aquí los elementos nos ayudan a endulzarnos, nos ayudan a generar más armonía. También riqueza en el amor, no nada más económica, es riqueza en el amor también. Y nos va a traer una luz, una antorcha. O sea, alejar todo lo negativo que hay a nuestra alrededor. Qué bonito. Y las personas que están pasando dificultades en el matrimonio, por crisis, ya sabes, cositas así, también les funcionan estos rituales. Sí, sí, sí. O igual puede ser con rosas rojas para incitar la comunicación. Podrías poner alrededor del ritual que hicimos una protección de círculo de pétalos rojos. Eso para la pareja, sí. Eso lo puedes hacer también. O también, cuando están en pareja, agarrar los pétalos y tallarse con los pétalos. Eso les ayuda mucho. Ay, qué bonito. Y aparte, Bola y un trico, suelta la sustancia, suelta su aceite esencial y te va a ayudar bastante. Ah, buenísimo. Este, ay, a él se nos hace cortito el tiempo, pero yo quisiera dejar estos últimos minutitos para que nos cuentes, porque hay mucha gente que tiene miedo a hacerse una limpia. Pero yo digo que la limpia es como cuando te vas a hacer tu limpieza bucal, por lo menos tiene que ser una vez al año, por lo menos, no es que cada seis meses. ¿Por qué la gente sí se puede hacer una limpia, sí debe? ¿Y cuáles son las, como con tomas medicamento, como las contraindicaciones? Ok, perfecto. Y hace poquito me tocó un caso que una persona no quería hacerse una limpia, tenía miedo. En primera, nunca te va a afectar una limpia. Nunca. Nunca va a haber efectos secundarios. En cambio, te va a ayudar a que cinco aspectos. En la familia, en el amor, en lo personal, en el dinero y en las emociones internas. Te van a ayudar en esos cinco aspectos. De hecho, te pueden dar más todavía en otros aspectos, pero son los fundamentales. Ahora, deben tener cuidado. Una limpia es muy raro que te pidan que te desvistas, porque sí me ha tocado gente que le han hecho que se desvista. Sí, sí, sí hay gente. Exactamente, gente muy abusiva. Otra, aquí es rápido. Yo siempre les digo, ¿te van a hacer un teatro si te ponen muchas hierbas y te cuentan esto? No. Yo, yo en especial, lo que yo hago es una limpia con mis manos, con un cuarzo y una esencia. Y en cinco minutos te limpio. En cinco minutos. Eso es rapidísimo. Es como si te tomaras hasta un vaso con agua y con eso te empiezas a limpiar. Sí, pero mucha gente hace ya mucha faramalla, mucho teatro, como decimos. Es mucho estafado. Exactamente. Esa es una limpia, pero fuerte, cuando tienes un trabajo. Muy fuerte. Muy fuerte. Una limpia normal puede ser con tu ramo de limpia, hasta con un limón, con huevo no. Es importante saber, el huevo no es una limpia. A ver, cuéntanos eso. El huevo lo que tú haces es pasarte por tu cuerpo y cuando lo rompes, tú empiezas a observar, muchos observan ahí, porque es una radiografía. Es como una radiografía de tu espíritu, es un análisis de tu energía, de tu alma. Entonces, no es una limpia. Lo que baja la energía negativa es el cuarzo, las manos, las hierbas o el limón. No más. Entonces, el huevo nada más es para ver cómo estás. No más. Si es tu radiografía, pasarte de un chico. Exactamente. Por eso lo lee, por eso lo ven, por eso lo examinan. Entonces, no. Ahí sí no tiene que... Pónganse atentos, por favor, que no los engañen. Y que aparezcan cosas en el huevo, sí, pero tú de preferencia llevas tú los materiales para que no tengan trampa, porque hubo mucha trampa en un tiempo. Entonces, las limpias siempre te van a ayudar. Yo recomiendo, si tu vida es normal, sin contacto de mucha gente, una vez al año. Si lo haces, si trabajas con mucha gente, cada seis meses. Y si es demasiado, por ejemplo, los estilistas, los terapeutas, los holísticos, los masajistas, cada tres meses. Sí, porque es mucha energía la que carga. Si no es que hasta una vez al mes. Sí, y en esa limpia que tú haces rápida, ahí tú te puedes dar cuenta si una persona trae un trabajo y entonces hay que recurrir a otras cosas. Así es. Ahí yo les... Vamos por aspectos. Aspecto de tu prosperidad, luego el aspecto sexual o la pareja, el aspecto interno de tus emociones, el aspecto también de tus pensamientos, tu cabeza física y la familia. En esos aspectos te puede decir si tienes energía negativa y tú lo vas a escuchar y comprobar. Porque se escucha. Entonces, en esa... Por eso me gusta este tipo de limpias porque uno mismo ve y siente todo ello. Y me ha tocado gente que me dice que me quitaste... Sentí que me jalaste algo, que me quitaste un peso de encima, que se me quitaron dolores y demás. Entonces, es muy fácil hacer una limpia. O sea, la cosa es saber hacerla. Así es. No cualquiera puede hacer. No todos los pueden hacer. Por eso yo les digo, lo único que pueden hacer, o sea, yo recomiendo en casa, son los baños de limpia. Lo demás lo tiene que hacer un experto. Sí, porque si no jalan otras energías. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste. Es una delicia. Tendremos que hacer otros videos. Sí, está muy cortito. Porque hay mucho, mucho de qué platicar, muchos rituales que hacer, muchos consejos para darle a las personas, sobre los niños para que duerman mejor, cuando los asustan en la noche, tantas cosas, tantos temas, tanta tela de dónde cortar. Así que esta es una despedida. Es un hasta pronto. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. A ti, hermoso. Y es riquísimo estar con este hombre. Cuando me meten aquí estoy. Así que muchas gracias a todos y acuérdese, acuérdese, suscríbase al canal, dele a la campanita para que le lleguen las, ah, que acá dice el señor productor, yo siempre señalo donde no, entonces le da a suscribirse, le da a la campanita para que reciba las alertas cada vez que subamos un video, no se olvide de regalarnos un like y compartir, porque esto esto, esto que es bonito y esto es buena vibra y apapachitos para el alma, hace falta. Que tenga un feliz instante, momento, respire, está vivo, está feliz, está con nosotros. Le mandamos besos, abrazos y apapachos. Muchas gracias. No, a ti, hermosa. Gracias. 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 Gracias.